Esta noche Yo no pienso más que en él a toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y él siempre sin saber Ni siquiera sospechar Mis deseos devolver Que me ha dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Este pobre corazón que no lo olvida Me lo nombra con los labios de su herida Y aun dando más su sinsabor La mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida Compañeros, hoy es noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no está Sola, triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me ha dado vida mía Que me ha dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de este amor Solo, la tu familia Sola, triste y sin amor No obstinúcar, elegir